Hola, soy Ignacio Torralba, el TIED, y esto es Entender de Vinos. Hoy voy a intentar explicar métodos y sistemas para identificar la uva de un vino tinto. No es fácil, no es fácil porque no es un conocimiento que pueda aprenderse leyendo y memorizando. Se trata de ejercer el uso de los cinco sentidos y el que yo suelo llamar el sexto sentido, la memoria. Para identificar un color, para identificar a una persona, para identificar un cuadro, hay que haberlo visto antes y tenerlo mínimamente memorizado. Yo creo que hay poca gente que haya probado el vino que no pueda identificar un vino de uva moscatel. Es la más fácil. Esos son lo que se llama en cata aromas terpénicos. Es muy floral, muy frutal, muy exuberante, realmente muy aromático. Y sería, digamos, el ABC de la cata, identificar un vino de uva moscatel. El vino se hace, lógicamente, con uva, no con otras frutas. Con otras frutas se pueden hacer bebidas alcohólicas que, desde luego, no son vino. Aunque cada cual puede llamarles como quiera. Le pueden llamar vino de granada o vino de peras o vino de ciruelas. Cada uno es muy dueño de llamarle a las cosas como quiera. Pero, técnicamente, solamente es vino el producto hecho con uva. Cada uva, de las uvas que se vinifican, porque hay bastante cantidad de uvas que son uvas de mesa y que no se vinifican. Y otras tantas que son de naturaleza prácticamente silvestre, que son acervas, que son desagradables y que no son aptas ni para el consumo como fruta, ni para hacer vino con ellas. De todas maneras, uvas con las que se hace vino hay por encima de las 10.000 variedades diferentes. Cada una tiene sus características. Las hay con una gran personalidad. Las hay que son, como se suele decir, ni chicha ni limoná. Uvas con poco carácter que, en todo caso, entran en alguna mezcla y que a esas mezclas le suelen aportar esa nota que le falta a la uva protagonista. A lo mejor le falta un poquito de acidez, un poquito de cuerpo, un poquito de grado alcohólico, le falta un poquito de astringencia. En fin, pueden aportar pequeños detalles porque un gran enólogo y amigo mío que es Isaac Muga de Bodegas Mugas dice que el mejor vino es la mejor mezcla, pero que el peor vino también es la peor mezcla. Hay una ciencia que se llama Ampelografía, que es la que estudia las diferentes variedades y las características de todas esas variedades. Hay incluso especialistas en esta difícil asignatura que es la Ampelografía. Los que no somos especialistas en esta materia, tenemos una serie de recursos de los cuales yo voy a intentar explicaros unos cuantos. Hay uno relativamente, no, relativamente no, hay uno realmente muy fácil, que es coger la botella y mirar la etiqueta o mirar la contraetiqueta. En bastantes vinos, en la etiqueta o en la contraetiqueta, suele poner las variedades e incluso los porcentajes en la que participan las diferentes variedades de uva. Por lo tanto, mirar la etiqueta o la contraetiqueta sería la forma más simple y más clara para saber de qué uvas está hecho un vino. Hay otros recursos que veréis que son relativamente fáciles, como es, por ejemplo, tener un mediano conocimiento de las regiones vitícolas. De manera que si os dan a probar un vino tinto de Borgoña, pues vosotros podéis decir tranquilamente a mí el Pinot Noir me encanta, porque desde el punto de vista de ampelografía, la Borgoña es una región extremadamente simple. Los tintos son de Pinot Noir y los blancos son de Chardonnay. Por lo tanto, si os dan a probar un Borgoña blanco, no tenéis que dudar. Lo único que tenéis que mirar es si es un Chardonnay bueno, si es un Chardonnay regular, si es muy aromático o si es poco aromático, si es potente, etc. Pero no tenéis ni que dudar, Borgoña blanco, Chardonnay. Borgoña tinto, Pinot Noir. Aunque hay dos uvas secundarias que os he comentado en más de una ocasión. Como tinta está la Gamay, Gamay se escribe. Y luego hay un vino que es el que elaboran para beber los viñerons y las gentes que trabajan en el mundo del vino, que es la Ligoté, que es una uva blanca que últimamente también se está comercializando y se están haciendo vinos como saben hacerlo, porque saben hacer muy bien el vino y tienen unos terrenos realmente muy interesantes para el cultivo del vino, pues les están saliendo unas Ligotés fantásticas que están vendiendo a unos precios nada baratos. Hay Ligotés a 30 o 40 euros la botella y realmente los vale. El vino, aromáticamente, es la suma de los aromas primarios, secundarios y terciarios. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones y ya sabéis que los aromas primarios son los propios de la variedad. Tempranillo tiene unos aromas primarios y el Cabernet Sauvignon tiene otros aromas primarios. Después hay los aromas secundarios en los que realmente el enólogo puede influir un poco, porque se trata de los aromas que se producen durante la fermentación. Ahí interviene el enólogo con el tipo de levaduras que emplee, la calidad de esas levaduras, el tipo de fermentación que haga, la temperatura a la que se lleve a cabo esa fermentación, etc. Y después están los aromas terciarios, que son los aromas que adquiere el vino durante el periodo de crianza. El periodo de crianza de un vino consta primero de una fase oxidativa, una fase de crianza en madera, generalmente en barricas, y luego una última crianza, que es la crianza en botella. La crianza en barrica oxigena el vino, enriquece el vino, y la crianza en botella, que es la última fase de la crianza, es la que pule todo ese contenido, lo afina, es la fase de redondez del vino. Luego, lógicamente, hay que diferenciar los aromas y los sabores de los vinos jóvenes, de los vinos de crianza y de los vinos de reserva. La influencia de la madera es importante en la crianza del vino. Depende de si la madera es nueva o es usada, depende de si es roble o son otras maderas, incluso siendo roble, el tipo de roble de la procedencia, de la finura del poro, ya sabéis que es un mundo. Ahí tengo vídeos sobre cada uno de estos temas en el que os podéis documentar bien. Hoy vamos a hablar de 10 variedades tintas. No quiero liaros con mucha más cantidad. Las uvas de tipo más secundario o menos frecuentes, yo creo que las podéis ir identificando después, o incluso es posible que hagamos luego otro vídeo dedicado a estas uvas. Hoy vamos a centrarnos en las 10 que, así a voleo, me han parecido las más frecuentes, las más usuales y las que pueden ser más prácticas. En esta fase, que va a ser prácticamente pura cata, hay que tener en cuenta lo que se llama el concepto de las caudalías. Caudalía es una unidad por la que se define el tiempo de persistencia del vino en la boca. O sea, una vez que tragas un trago de vino y lo pasas por la garganta, cuando la boca ha quedado vacía, el sabor del vino permanece ahí durante una serie de segundos. En algunos casos, bastantes segundos. Cada uno de esos segundos es una caudalía. De manera que es un vino de larga persistencia, un vino que tenga 8, 10, 12, 14 caudalías, mientras que uno que tenga 2 o 3 es un vino cortito. Es interesante, para iniciarse en esta materia, tener, lógicamente, la precaución de intentar empezar con varietales sin crianza. Porque la crianza nos complica, nos le da complejidad al vino y es más difícil de identificar. Aunque después os iré desgranando que hay aromas que cuando el vino está sin crianza tienen un tipo de matices y ese mismo vino, cuando ha pasado por crianza, evoluciona hacia otro tipo de matices que también son relativamente fáciles de identificar. Con el tiempo y con la práctica, a pesar de que para empezar intentaremos probar solo vinos monovarietales o con una variedad muy dominante y que esté clara, pero llegará el momento, no a mucho tardar, en la que después de probar vinos y después de irnos familiarizando con su aroma, con su color, con su sabor, etcétera, podremos incluso empezar a identificar lo que yo llamo mezclas frecuentes. Las mezclas frecuentes son las usuales, por ejemplo, lo que se suele hacer en Rioja, Tempranillo, Mazuelo y Graciano. Ese va a ser un trío que va a cantar siempre con unos tonos de voz muy familiares y ahí vamos a encontrar el Tempranillo, el Mazuelo y la Graciano, que es la mezcla del 90% de los vinos de Rioja, aunque hay muchos también solo de Tempranillo. También vamos a identificar con relativa facilidad en un vino de Burdeos que normalmente un porcentaje muy elevado de ellos suele ser a base de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Aunque varíen las proporciones, ese trío va a cantar también con unas voces que nos van a ser relativamente fáciles de identificar. Por eso hay que tener un concepto que no me cansaré de repetirlo, que es tener curiosidad olfativa y practicar mucho la memoria olfativa. La memoria olfativa, cuando veamos una flor, una especia, una comida, una fruta, cualquier cosa que emite aroma, olámosla con atención, archivemos ese olor, porque nos va a ser muy práctico. Cuando un sumiller prueba un vino blanco y dice que tiene notas de flor de acacia, no está diciendo ninguna tontería. Es que él sabe cómo huele la flor de acacia y es relativamente fácil. Yo lo comparo a veces a identificar la forma de hablar de las diferentes comunidades y de las diferentes regiones de España. Cuando tenemos un poquito de práctica, es muy fácil identificar cómo habla un andaluz, cómo habla un gallego, cómo habla un catalán o cómo habla un murciano. Pues de esa misma manera se pueden identificar los matices aromáticos de un vino, porque ya más o menos los habremos sentido, los habremos diferenciado en una ocasión anterior y nos será relativamente fácil definirlos. Hay otro tema también para que una variedad de uva sea claramente distinguible, la viña tiene que ser adulta. Las viñas en sus primeros años de vida pues pasa un poco como los niños, son personas inmaduras todavía y no expresan las cosas con claridad. O sea, una viña de Cabernet Sauvignon que en su segundo o tercer año de fruto, esa fruta será, esa uva será muy poco Cabernet Sauvignon. Será una uva que generalmente suele usarse para hacer rosaditos, para hacer otras cosas más simples o incluso se pueden dedicar a destilar y hacer alcoholes, porque son realmente vinos con muy poco carácter. Otra cosa que también influye en la expresión de la uva es que sea de producción corta. No es lo mismo la expresión aromática que tiene una uva de una cepa que ha producido 20 o 30 kilos que una cepa que ha producido 3 o 4 o 5 kilos de uva. La expresión será completamente diferente. La que haya producido mucha cantidad susurrará los aromas, mientras que la que ha producido poca cantidad tiene, lógicamente, menos cantidad de agua y mucha más cantidad de materias aromáticas y de materias sápidas. Por lo tanto, hay también calidades. No pretendamos coger un vino económico de 2 o 3 o 4 euros e intentar determinar la variedad porque va a ser un trabajo poco menos que imposible. ¿Por qué? Pues porque son vinos que están producidos con uvas de altísimos rendimientos. O sea que vuelvo a insistir, para tener claro el concepto de determinar cuál es la uva de la que está hecho un vino, hay que practicar, practicar y practicar la memoria olfativa. Es la parte más vistosa de la cata. cuando un sommelier, un catador, una persona experta coge un vino y esto tiene toda la pinta de ser un merlot y realmente es un merlot. Esa persona adquiere una autoridad que no es fácil de tener. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo tiene muy claro cómo habla una merlot o una cabernet sauvignon. A partir de este vídeo yo creo que vosotros lo vais a tener mucho más claro que hasta ahora. Es importante tener, sobre todo, memoria olfativa. Insisto, es muy importante tener un buen archivo olfativo de aromas y de olores. Hablando de uvas tintas se nos va la memoria y la imaginación a la que podríamos llamar la reina de las uvas tintas. Quizá la más conocida ¿Quién no ha probado un vino tinto de cabernet sauvignon? Cabernet sauvignon tiene un nombre doble no es como la merlot o la cinfandel o la tempranillo que tienen solo un nombre. Cabernet sauvignon tiene nombre y apellido porque es una mezcla de cabernet franc y sauvignon blanc. Por eso se llama cabernet sauvignon. en realidad es la mitad del nombre de dos variedades de las que proviene. En todo el mundo hay plantadas unas 341.000 hectáreas de las cuales en China que es donde hay más hay unas 60.000 hectáreas en Francia en Francia unas 48.000. Luego está repartida por todo el resto del mundo es originaria lógicamente de burdeos. Siempre siempre la cabernet sauvignon es de capa de color alta es un color intenso es un color normalmente de cereza picota un color fuerte un color intenso. En nariz es una es una uva muy frutal que tiene una característica que la hace muy fácilmente diferenciable que son notas de piracina o sea el vino cuando es joven huele a pimiento verde para eso hay que saber cómo huele el pimiento verde tenemos que coger un pimiento verde cortarlo y olerlo y saber tener archivado ese olor de cómo huele el pimiento verde ese pimiento verde que repito es debido a una sustancia llamada piracina cuando el vino evoluciona con la crianza entonces va perdiendo esas notas de juventud de pimiento verde y entonces evoluciona hacia pimienta hacia pimienta negra también da notas en nariz de casís de menta de eucaliptus o sea incluso se dice que cuando en las inmediaciones de las plantaciones de viña hay árboles que tienen unos aromas muy especiales como los eucaliptus o como los pinos se habla de que el mismo aire transporta esos olores tan intensos tanto del eucaliptus como del pino y esos olores se quedan un poco impregnados en lo que se llama la pruina del grano de uva que es como una cera que recubre el grano es donde se adhieren las levaduras ambientales y tal pues parece ser que esos aromas de las notas de los eucaliptus y de los pinos y de otros árboles aromáticos de hierbas aromáticas incluso romeros tomillos etcétera de los campos hinojos parece ser que el aire los transporta y se adhieren en parte y luego pueden detectarse normalmente en los vinos es una uva que da muy buena estructura ya sabéis que la estructura es la suma de tanino ácido y alcohol entonces tiene unos buenos taninos una buena acidez y un buen grado alcohólico la piel de la uva es gruesa lo cual ratifica el que haya una buena cantidad de taninos es ahí donde se almacenan los taninos y se adapta muy bien a suelos y climas por eso ha sido su difusión por todo el mundo muy amplia recordad siempre la nota diferencial del cabernet sauvignon es el olor de la piracina cuando el vino es joven a pimiento verde y cuando el vino tiene crianza y ha evolucionado da notas de pimienta son fáciles de identificar cuando veamos un vino con poco color con poca estructura no pensemos en el cabernet sauvignon pensemos en otras variedades que ahora iremos enumerando recordad que el cabernet sauvignon es una uva relativamente fácil de identificar pero repito para eso hay que saber cómo huele el casis cómo huele la menta cómo huele el eucaliptus y sobre todo cómo huele el pimiento verde cortado porque normalmente un pimiento si lo hueles en la pieza entera normalmente no desprende los mismos aromas que cuando el pimiento está recién cortado y hace esos olores tan característicos que son debidos a esa sustancia que contiene que se llama piracina el número dos en nuestro ranking de uvas tintas es la merlot la merlot su origen es también de burdeos es de la familia de los cabernets y en realidad es una mezcla de cabernet franc y una uva llamada merlaine noir que desapareció o sea que ya solamente queda el descendiente directo que es el merlot pero repito es de la familia de los cabernets por lo tanto vamos a encontrar en la merlot cosas que también son propias de los de los cabernets veremos en esta uva en la merlot que los taninos son mucho más suaves mucho más domados que en el cabernet que son potentes los taninos de la merlot son tipo suaves sedosos como después veremos que son los de la pinot noir son taninos suaves no son muy astringentes existen aproximadamente unas 260.000 hectáreas y está implantada en aproximadamente unos 40 países su nombre parece ser que viene del pájaro del mirlo que es un pájaro que normalmente es de color negro profundo se dice que también es porque cuando la uva está madura los mirlos les gusta picotear los granos pero sea por una cosa o por otra como dicen los italianos sino nevero eventrobato es una uva de rápida maduración es muy aromática tiene una nariz exuberante tiene como decíamos antes unos taninos sedosos y exuberantes es se le llama también la uva terciopelo por esos taninos suaves esos taninos sedosos ya veremos que hay otras uvas que tienen unos taninos más astringentes más cortantes más secos entonces no confundamos el merlot es un tanino de tipo suave si vemos un tanino astringente un tanino seco ya no pensemos en la merlot en cuanto al tema aromático la merlot da notas aromáticas claras de cerezas de violetas voy a ser un poco pesado pero para eso hay que saber cómo huelen las cerezas en tiempo de cerezas coged una cereza rompedla oledla intensamente masticarla aspirar esos aromas por vía retronasal que recordad que es coger aire por la boca y respirarlo expulsarlo por la nariz y archivemos el olor de las cerezas las violetas intensos aromas florales y notas especiadas que se manifiestan más cuando el vino ya tiene algo de crianza y algo de envejecimiento los aromas especiados son normalmente de tipo terciario aunque hay algunos aromas primarios que también dan notas especiadas en las mezclas el merlot suele aportar suavidad y equilibrio es una uva que controla que domina en el sentido de aportar tranquilidad al vino no da notas discordantes sino que más bien es una uva de armonía suelen destacar las notas de ciruelas de moras de sabores frescos de fruta roja es la reina de la orilla derecha de la Gironde y es donde se hace el magnífico uno de los reyes de los vinos tintos que es el Petrus Petrus es una finca en la que se elabora el Petrus no se llama Chateau Petrus como a veces oigo comentar el nombre del vino es Petrus aquí veis la etiqueta y tiene la característica de que esa finca de Petrus está en una especie de botón arcilloso de esa zona él se caracteriza porque tiene un terroir diferente al resto de la zona de las inmediaciones el merlot es una uva tinta que produce muy buenos rosados mi rosado favorito es el Gran Caus de Can Raffles del Caus es un rosado fantástico y es 100% de merlot cuando se cosecha a lo que se llama el estilo de burdeos implica vendimiarla un poco tempranamente para mantener un poco más la acidez y entonces normalmente aportar a la mezcla generalmente con Cabernet Frank y Cabernet Sauvignon si es una mezcla bordelesa entonces es la que aporta esa acidez cosechada la merlot al estilo que se llama bordelesa ¿qué aromas podemos encontrar? ¿qué aromas nos indicarán de que estamos ante una merlot? notas de aceitunas tanto verdes como negras notas de nuez de cola sí esa nuez que le da ese aroma particular al popular refresco de cola da notas de pimiento morrón que es diferente del pimiento verde el pimiento morrón es un pimiento rojo ¿sabéis que se llama morrón? porque tiene la forma del morro de una vaca tiene esos esos cuatro esos cuatro abultamientos que parece efectivamente el morro de una vaca da notas de hinojo de humus de cuero de champiñones de té verde y negro de salvia de laurel menta orégano es un vino muy exuberante de aromas tiene notas de pino de romero de salvia de zarzamora de tomillo etcétera o sea es un vino que desde el punto de vista aromático nos da un amplio abanico de posibilidades cuando ha tenido crianza evolucionan esas notas florales esas notas frutales de hierbas aromáticas evolucionan hacia notas de caramelo notas de chocolate de coco de café esas notas de coco sobre todo se ven potenciadas si el vino ha envejecido en roble americano el roble americano tiene un componente aromático que es la whisky lactona que da esas notas claras de coco notas de eneldo de melaza de humo de vainilla de nuez las notas que recuerdan la nuez son es una partícula aromática que se llama sotolón que también se contiene en la especia en el curry y que tiene ese nombre particular sotolón buscadlo porque es una molécula aromática muy importante en el año 1891 se descubrió un merlot blanc que no ha tenido tampoco demasiada trascendencia que era una mezcla de merlot y esa uva que se utiliza normalmente para hacer el coñac y el armañac que se llama fol blanche pero recordad los olores diferenciales que os tienen que hacer pensar ante un vino tinto que estamos ante una merlot son los olores de ciruelas de moras y las notas frescas de fruta roja además de las notas de aceitunas etcétera como ya os he comentado en tercer lugar en este ranking de uvas negras que podemos diferenciar si realmente las conocemos tenemos la su majestad la pinot noir es la reina de la borgoña cuando estemos ante una pinot noir hemos de saber que no es una uva de colores intensos son colores más bien suaves no son capas altas son capas medias o incluso bajas aquí veis un color de un típico borgoña a veces pueden parecer incluso claret incluso claretes y eso se debe a que tiene una una antocianina que se llama calistefina que es una antocianina de color anaranjado entonces da esa nota de color sí cálido pero no tan azulado como cuando hay los típicos antocianos con notas azuladas con notas violeta esas notas violeta en el pinot noir no son tan fáciles de encontrar es una uva de la que existen 112.000 hectáreas plantadas en el mundo solamente en francia hay ya 32.000 hectáreas es una uva de piel fina lo cual explica el que el tanino sea más bien escaso y es un tanino suave y elegante volvemos ya a estar en una antípoda de la cabernet sauvignon cuando veamos un color de capa media podemos fácilmente pensar en una pinot noir notas aromáticas que la diferencian y que nos hacen pensar ante un vino tinto en cata ciega que estamos ante una pinot noir los aromas son de grosellas de arándanos casís champiñones higos maduros tabaco especias regaliz y cuando el vino está con crianza cuando el vino está evolucionado da unas notas muy clásicas muy especiales llamadas fermier la nota fermier es literalmente significa aroma granjero en realidad significa que oleremos un poco a esos aromas de granja de los excrementos de los animales de estiércol olor un poco de gallinero que si es en exceso normalmente se debe a las bretanomices que son esas bacterias un poco rebeldes que van a su aire pero cuando están en poquita cantidad le dan una nota muy elegante al vino el color como decía es un color leve poco intenso es una uva generalmente rebelde es una uva que no se deja no se deja cultivar con plenitud prácticamente más que en la borgoña yo creo que la borgoña conoce a la pinot noir y la pinot noir conoce a los borgoñeses entonces son los unos para los otros es un vino muy apto para el envejecimiento sobre todo si se cultiva con bajo rendimiento lo cual incrementa muchísimo la calidad los grandes borgoñas tienen una nota distintiva que a veces hay gente a la que les choca porque esa olor esa notita fermier esa nota que nos recuerda el gallinero también nos puede recordar al pis de gato al pipí de gato para eso hay que haber tenido un gato y que cuando son pequeñitos se orinan por cualquier parte es un olor molesto es un olor muy peculiar pero hay que saber cómo huele el pis de gato porque si no no lo podremos identificar voy a ser muy pesado con este tema pero hay que tener un gran archivo de olores hay que tener un archivo personal un rinconcito del cerebro donde tengamos ahí todas las fichas de los aromas que vamos oliendo cuando entremos en una casa cerrada cuando olamos a humedad a madera podrida a corcho a cartón todos esos olores tenemos que tenerlos archivados y memorizados porque nos van a salir en los vinos unas veces como cualidades y otras veces como defectos pero los tenemos que poder identificar la Pinot Noir es una uva discreta pero capaz de obtener lo mejor de los mejores suelos por eso en la Borgoña fijaros que hay vinos mediocres vinos buenos y vinos excelentes todos son de Pinot Noir lo único que varía es la forma de hacer y el terroir lo que es es el suelo propiamente dicho entonces ahí está la diferencia eso es como que dos cocineros cocinen con un mismo producto dos platos diferentes uno puede ser pasable y el otro puede ser extenso pues eso es con una misma Pinot Noir se puede hacer un vino corrientito o se puede hacer una gran maravilla todo depende de que el terreno pensad que el terreno es para la viña un poco como la alimentación del cerdo el jamón de un cerdo que ha comido pienso de pescado no puede saber igual que el jamón de un cerdo que ha sido alimentado con bellotas y con hierba por lo tanto la nutrición de la viña lo que le da el terreno eso es insustituible no existen atajos si el terreno es bueno y la poda es corta que la producción está limitada y las esencias de la viña se concentran ahí va a salir una auténtica maravilla Andrés Chelychev dijo Dios hizo la Cabernet Sauvignon y el diablo la Pinot Noir aludiendo a esa rebeldía que tiene la Pinot Noir yo personalmente he probado decenas de Pinot Noirs españoles lo más que he conseguido ver es algún vino discreto ninguno me ha llamado la atención por ser de una calidad excelsa ni una calidad superior repito es una uva rebelde una uva difícil de cultivar con la Pinot Noir se hace el único tinto que se hace en Alsacia en España donde más abunda es en Cataluña y en Sudáfrica existe una variedad llamada Pinotage que es un híbrido entre Pinot Noir y una uva llamada Sin Sol aquí veis como se escribe Sin Sol por lo tanto hay que saber hay que conocer la Pinot Noir no la asociamos nunca con colores intensos yo he probado en Francia algún Pinot Noir de una capa media o media alta que a veces me hace desconfiar de que realmente en ese Pinot Noir no haya un poco de Syrah o no haya un poco de Merlot porque no es normal la uva de Pinot Noir es de un color de una capa media o media baja no pensemos en Pinot Noir si el color de capa es muy alto porque no es típico no es normal en cuarto lugar de esta de esta selección de uvas tintas que podemos identificar a medida que las vayamos conociendo es la Syrah la Syrah que antiguamente también se llamaba Hermitage está emparentada con la familia de la Aspinot es propia del Languedoc Rusillon y del Valle del Ródano también se encuentra bastante representada bastante extendida en la zona de Sudáfrica en Argentina en Estados Unidos y en México los aromas que da son notas claras de grosella y frambuesa ahí están los frutos rojos muy de manifiesto se distinguen también las zarzamoras vuelvo a ser pesado hay que saber cómo huele la zarzamora hay que saber cómo huele la frambuesa hay que untarse los dedos con una frambuesa y con una mora para saber exactamente cuál es ese olor y archivarlo en ese pozo profundo que tenemos en el cerebro también cuando evoluciona como es de la familia de las de las pinot también da notas de especias notas de canela de clavo tiene la sirá tiene un buen tanino y un buen grado alcohólico después de la crianza en barrica es normal que la sirá dé notas de cueros y de ahumados en Australia está muy extendida la sirá diría que es una de las uvas con más presencia en Australia hace ya bastantes años la bodega Penfolds hizo lo que en su momento llamaron el Grange Hermitage que después le hicieron retirar el nombre de Hermitage porque parece ser que en Francia les sonaba un poco a competencia y ahora se llama solamente Penfolds Grange si tenéis oportunidad de probarlo vais a probar un vinazo impresionante no es barato pero realmente es un vino que vale la pena el color del sirá es un rojo profundo es imposible de confundir por ejemplo con una Pinot no se nos vaya a ir cuando veamos un color un rojo profundo picota notas granate no nos vayamos a la Pinot vámonos a la línea de más bien de los Cabernet de los vinos con capa alta con color profundo intenso en el número 5 de este grupo de uvas negras que tenemos que saber diferenciar está nuestra tempranillo la tempranillo es una uva es la uva tinta reina de los tintos españoles en España hay 203.000 hectáreas de tempranillo plantadas en el mundo hay 231.000 o sea que prácticamente en el mundo hay poco más del 10% del total del tempranillo tiene que yo haya visto más de 80 nombres por lo tanto sería una locura intentar aquí recordar ni siquiera la mitad si tenemos que saber que en Portugal se le llama tinta roriz el tempranillo su nombre viene de la temprana madurez o sea es una de las uvas que madura antes y que por lo tanto se vendimia antes factores elementos para distinguirla si estamos ante un rioja en un 80% de los casos será tempranillo o tempranillo con otras cosas por lo tanto ante un rioja es fácil identificarla sobre todo si está sola que es más fácilmente identificable en ribera del duero en ribera del duero es la misma uva es la tempranillo lo que ocurre es que en ribera le llaman tinto fino o tinta del país son bastante diferentes a pesar de ser la misma variedad en la ribera del duero hay normalmente bastante más altura que en la rioja y entonces suele haber una media de unos 2 o 3 grados de temperatura menos que quiere decir eso que la uva tarda un poquito más en madurar y se vendimia un poquito más tarde por lo tanto ahí está los vinos que maduran un poquito más tarde y de manera un poquito más lenta suelen tener un poquito más de acidez más capacidad de envejecimiento y le da otra personalidad los matices de la tierra y la forma de hacer de cada sitio cambian muchísimo con los mismos mimbres se hacen diferentes cestos en toro en toro tenemos unos vinos también hechos a base de tempranillo que en este caso allá la llaman tinta de toro con una capa mucho más alta que en el resto quizá debido también a la composición de las de las tierras y son vinos que recuerdan bastante a los vinos del priorato vinos con estructura con cuerpo con mucha personalidad y vinos capaces de acompañar platos de caza platos de carnes complicadas en la mancha también existe el tempranillo allá se le llama cencibel tiene menos color tiene otras notas más frutales quizá también debido al clima quizá también debido al terruño en cataluña la tempranillo se le llama ull de liebra ¿por qué? porque da un colorcillo rojizo como el ojo de la liebre el ojo de la liebre parece que tiene esas notitas de color rojo rojo rubí que se interpreta como el color de la tempranillo que en cataluña se le llama ull de liebre ojo de liebre los vinos jóvenes de tempranillo son vinos afrutados con mucha frecuencia son hechos a base de maceración carbónica lo cual hace produce unos aromas exuberantes de fruta esos colores tan vistosos de notas púrpura podéis ver un vídeo especial de este tema el vídeo que hice con el número 60 dedicado especialmente a la maceración carbónica también se elaboran con tempranillo vinos magníficos de guarda sobre todo si son pues eso lo que decimos siempre de viñas con cierta edad de viñas con poda corta para que den menos cantidad de terruños especiales que le aportan características positivas a la uva y luego los aromas identificables para reconocer una uva tempranillo son notas de mora de zarzamora de grosellas de violetas insisto hay que saber cómo huelen las moras las zarzamoras la grosella y las violetas porque si no no vamos a hacer nada tenemos para identificar un cuadro de Cezanne tenemos que haber visto cuadros de Cezanne porque si no nos puede gustar el colorido o la forma de hacerlo pero si no conocemos cuál es el estilo de Cezanne tendremos que leer la firma o leerlo en la etiqueta del vino para saber qué uva es hay que conocer los aromas para poderlos identificar si no no vale la pena intentarlo hay que archivarlo hay que tener información esa información tiene que estar estructurada y tiene que estar memorizada si no no hace falta intentarlo ya sabéis os lo estoy diciendo que no es precisamente un tema fácil pero si queréis entrar es relativamente fácil si es un poco laborioso si se es metódico y se van recogiendo toda esa serie de aromas para luego identificarlos porque el vino nos los va a hablar el vino habla lo que hay que saber es traducir lo que nos dice la tempranillo además de lo que he dicho mora zarzamora grosella violetas nos da muchos frutos rojos negros notas de sotobosque sabéis cuál es el olor de sotobosque ese olorcillo que da esa tierra negra que hay donde la pinaza y las hojas caídas se han se han podrido en el suelo ese mantillo que huele como a humedad como a champiñones eso es lo que se llama el olor de sotobosque da también notas de tabaco generalmente cuando el vino es evolucionado notas de tabaco notas de caja de puros cuando abrimos una caja de puros todos recordamos ese aroma de la caja de puros pues esas notas también nos las da el tempranillo otro olor muy característica del tempranillo cuando tiene crianza regaliz las notas de regaliz la raíz del regaliz ese regaliz que es tiene un aroma muy peculiar lo vamos a encontrar en la tempranillo notas avainilladas notas de chocolate de fruta madura de compota sobre todo en los vinos evolucionados en el año 1973 un agricultor de la Rioja encontró que en una parcela en una viña de tempranillo sorpresivamente se encontró colgando un racimo de uvas blancas lo cortó lo llevó al consejo regulador y vieron que era una mutación que se había producido en ese tempranillo como se producen la mayoría de las mutaciones cosas genéticas cosas de las radiaciones cosas de mil factores que pueden influir para que ese ese gen se desarrolle y se produzca ese racimo de uva blanca se han producido ya incluso algunos vinos en plan experimental con la tempranillo blanco y parece que funciona muy bien he oído decir que anda cortita de acidez pero bueno a lo mejor se le puede añadir un poquito de viura o se le puede añadir alguna otra variedad que le aporte ese poquito de acidez que le puede faltar ya sabéis lo que decía el Isacín Muga la mejor el mejor vino es la mejor mezcla y el peor vino también es la peor mezcla existe también una variedad de tempranillo llamada tempranillo peludo que en el embés de la hoja da una especie de filamentos una especie de vellosidades que se llama tempranillo peludo no hay una gran cantidad y con este tempranillo peludo se elabora un vino que a mí me encanta que se llama San Vicente si tenéis ocasión probarlo porque tiene una personalidad especial es un vinazo como la copa de un pino normalmente con el tempranillo vienen asociadas a pesar de que en muchas ocasiones se vinifica solo únicamente tempranillo o sea un varietal de tempranillo pero en general suele mezclarse con mucha frecuencia con la mazuelo riojana recordad que la mazuelo es la cariñena la cariñena le aporta sobre todo acidez al vino y luego graciano la graciano aporta aromas frutales aporta acidez y aporta tanino dicen que la graciano unos dicen que gracia no y otras que aporta gracia al vino estuvo en vías de extinción pero parece ser que se ha demostrado que le da unos toques a los vinos incluso se han hecho algunos gracianos monovarietales concretamente yo probé uno de viñedos del continuo de las bodegas cune un graciano 100% que me pareció una auténtica maravilla ya os he dado pistas para diferenciar al querido tempranillo querido y conocido tempranillo hay que aprender a diferenciarlo como probando tempranillos sin crianza probando tempranillos que sean tempranillos 100% porque con el tiempo vamos a conocer con facilidad esa famosa ese famoso triunvirato de la rioja tempranillo mazuelo y graciano lo iremos viendo porque porque veremos que le da una redondez y una estructura que el tempranillo solo generalmente no la tiene en el número 6 de esta selección de vinos tintos que deberíamos saber identificar está el Malbec originariamente se llamaba Cot C-O-T Cot pasó al Valle del Luar es la Malbec es una uva muy tánica muy tánica por lo tanto si notamos un tanino poderoso no pensemos nunca en una Merlot no pensemos en una Pinot Noir pensemos que puede ser una Malbec o una Cabernet Sauvignon que luego la iremos diferenciando por los diferentes matices que aporta la Malbec se ha cultivado con gran éxito y es la uva emblemática de la Argentina en Argentina en Chile en California hay muy buenos Malbec tiene una gran intensidad aromática tiene notas de ciruelas notas de frambuesas para eso hay que saber cómo huelen las ciruelas y cómo huelen las frambuesas los Malbec argentinos tienen también una nota distintiva que nos recuerda el olor de la granada insisto hay que saber cómo huele una granada coged una granada y oledla profundamente machacarla haced zumo beberlo untaros las manos oler las manos ved cómo huele la granada tenerlo archivado y no se os escapará un Malbec argentino tiene notas de granada hay que identificarlo hay que saberlo porque si no no avanzamos Malbec gran intensidad aromática de ciruelas de frambuesas notas florales y notas de pimienta tenemos que tener claro cómo huelen esas cosas y repito los Malbec argentinos notas de granada es una uva sensible a la podredumbre y es muy productiva si no se la si no se la poda corta puede dar cantidades auténticamente exorbitantes de producción con lo cual mermará bastante la calidad del producto final solo en los terrenos calcáreos la Malbec expresa su máxima potencia puede cultivarse en otros terrenos pero se ha comprobado que con terrenos calcáreos sobre todo terrenos de sitios donde ha habido antes mares y entonces hay depósitos de esqueletos marinos de conchas etcétera eso le aporta mucha cal al suelo y le da esa gran personalidad al Malbec tiene la piel bastante fina le cuesta madurar necesita bastante sol para madurar produce vinos ricos oscuros sustanciosos es bastante sensible a las heladas en el año 1956 hubo una helada que arrasó una gran cantidad de viña porque sobre todo por debajo de los 15 grados la viña empieza a padecer de forma irreversible ese daño producido por el frío la viña aguanta bien en el frío aguanta la nieve incluso la nieve la protege la viña de temperaturas más bajas porque la nieve está a una temperatura y no muy por debajo de cero muy pocos grados por debajo de cero pero es una uva que las heladas le afectan por eso normalmente en latitudes muy al norte por ejemplo en Francia pues no ha tenido una gran difusión el número 7 de nuestras uvas a identificar en el vino es la garnacha la garnacha es una uva obrera hay 193.000 hectáreas entre Francia y España está el 90% de toda la garnacha tiene una gran productividad resiste muy bien el frío resiste muy bien la sequía aunque no da mucho color si da bastante grado y tiene unos taninos sedosos tiene unos taninos suaves ligeros en clima templado suele dar notas aromáticas de frutos rojos cuando el clima es más cálido se inclina hacia los frutos negros los frutos rojos son fresa frambuesa los frutos negros son mora arándano para eso hay que saber cómo huele la fresa cómo huele la frambuesa cómo huele la mora y cómo huele el arándano es una uva muy importante en la zona de Chateauneuf-Dipap es Chateauneuf-Dipap se utilizan entre 8 y 12 variedades para hacer el vino también se utiliza mucho de manera exclusiva en Banyuls para hacer el vino un vino con una gran crianza oxidativa que tiene la característica de que marida fantásticamente con el chocolate allá le llaman Grenache a la garnacha le llaman Grenache es una uva en las mezclas aporta cuerpo y aroma es una familia de varios miembros no es solamente una garnacha hay garnacha la garnacha normal la garnacha tinta la garnacha blanca después está la garnacha peluda que también como la que he dicho antes son porque las hojas como el tempranillo las hojas tienen unas vellosidades en el embés que por eso se la llama peluda y luego está también la garnacha tintorera que como ya he comentado en algunas ocasiones es una uva que tiene la pulpa coloreada igual que aquellas ciruelas oscuras que son rojas por dentro es una uva con la que no se puede hacer vino blanco si no es que le retiramos el color con algún filtro de carbón o con alguna cosa pero vamos es un poco un despropósito pero la garnacha tintorera es como la alicante son uvas que tienen la pulpa coloreada con la que desde luego vamos a obtener unos tintos de un color imponente de una capa muy alta la garnacha es una uva que madura tarde necesita sol necesita tiempo se toma su tiempo para madurar hay que moderar los rendimientos porque si no obtenemos una calidad muy muy medianita tirando a casi mediocre los aromas son de fruta roja de frambuesa de fresa son aromas comunes en los vinos tintos ante cualquier vino tinto podemos decir sin temor a equivocarnos de que el vino tiene notas de frutos rojos todos los vinos tintos en mayor o menor cantidad tienen notas de frutos rojos eso es inevitable en unas se percibe más en otras se percibe menos y en otras puede no percibirse casi nada porque hay vinos muy cerrados muy parcos de aromas pero podemos decir sin temor a equivocarnos de que huele a frutos rojos la uva tinta la uva roja huele inexorablemente a frutos rojos una nota característica de la garnacha cuando evoluciona también cuando tiene crianza huele a pimienta a pimienta blanca esa pimienta un poquito más fina un poquito menos agresiva que la pimienta negra esa pimienta que normalmente se utiliza muy molida para aromatizar determinados platos y salsas pues esa pimienta blanca se suele encontrar fácilmente en los vinos elaborados con garnacha tiende fácilmente a la oxidación con lo cual el vino de garnacha fácilmente puede perder color la oxidación le hace precipitar la materia colorante y el vino pierde esa intensidad de color que normalmente ya no tiene en gran cantidad porque ya hemos dicho antes que es una uva de color y de tanino más bien limitadito con la edad las garnachas envejecidas tienen olores de cueros y olores que nos recuerdan el alquitrán pensemos en una garnacha vieja cuando olamos esas notas de cuero de marroquinería y notas de alquitrán esas notas profundas que nos recuerda el alquitrán la número 8 de estas uvas que tendríamos que saber identificar es la carmener la carmener es originaria del medoc en burdeos hasta el siglo 19 era una uva mayoritaria hasta que la filoxera dio al traste con la práctica totalidad de las viñas aquello fue una debacle en 1994 volvió de Chile confundida con la merlot volvió en 1994 de Chile la uva carmener tiene unos taninos suaves por lo tanto no confundamos nunca una carmener con una malbec o con una tanac que son uvas con unos taninos poderosos astringentes e importantes entonces uva carmener taninos suaves taninos domados igual que la merlot tiene baja acidez es de maduración tardía y tiene un color rojo púrpura profundo en cambio el color sí el color es alto tiene notas claras de fruta madura unos taninos suaves notas de chocolate de vallas de especias el cuerpo es cuerpo medio no tiene un cuerpo realmente muy importante ¿por qué? porque el índice de taninos es más bien mediano tirando abajo es ideal es un vino ideal la carmener para beber joven no es la uva la mejor uva del mundo para hacer vinos envejecidos a diferencia del cabernet sauvignon la carmener sí que prefiere los suelos arcillosos por lo tanto estas son un poco las pautas para reconocer la uva carmener ya estamos en la novena que es la cariñena la uva cariñena en cataluña se la llama samso y en la rioja se la llama mazuelo que es el triunvirato normal de la rioja tempranillo mazuelo y graciano mazuelo o mazuela pero en cataluña la llamamos samso tiene el nombre debido a un municipio de zaragoza está claro que el municipio de cariñena es el que le dio el nombre a la uva de cariñena tiene un racimo muy compacto y una maduración tardía el racimo es de un color azulado veis aquí en esta imagen que es un racimo de tonos un poco azulados los aromas son ligeros es un aroma tímido que da unas ligeras notas títricas no es un aroma exuberante hace una buena mezcla con el tempranillo y con la garnacha en cariñena la forma típica en los vinos de cariñena la forma típica de elaborarlos es mezclándolos con garnacha y con viura ya sabéis que la viura es una variedad blanca que generalmente hace que el vino sea menos intenso de capa pero que tenga una cierta acidez y la gracia y la suavidad que aporta esa uva blanca en una mezcla para un vino tinto es muy frecuente en Aragón en Priorato en Monsan en Cote de Rousillón y en Francia en la AOC de Colliure hay una variedad blanca de cariñena hay otra rosada que la llaman cariñena gris y que hace unos vinos rosaditos muy pálidos y tal produce rendimientos del orden de 200 hectolitros hectárea o sea 20.000 litros en una hectárea que son 10.000 metros cuadrados de terreno realmente son rendimientos muy altos son deliciosos al paladar aunque parcos de aroma en la boca es muy agradable muy armoniosa aunque realmente de aromas queda parca por eso suele participar en mezclas aportando lo que puede y beneficiándose de lo que le aportan las otras las otras uvas es muy abundante en el sur de Francia sobre todo en lo que es la zona del Mediterráneo francés allá se elabora con la cariñena se elabora lo que llaman vin ordinaire y vin de pays el vino digamos los vinos corrientes los vinos normalitos y en último lugar quizá porque empieza con Z y siempre no sé por qué tenemos esa tendencia que la Z va al final está el Zinfandel el Zinfandel se la considera un poco la uva californiana pero fue a California en el siglo XIX en California se hace con la Zinfandel vinos sencillos vinos Zinfandel White Zinfandel le llaman son unos vinos claros no son realmente blancos son unos unos rosaditos muy claros baratos o un poco dulzones ahora os explicaremos por qué es una uva originaria de Burdeos que produce unos racimos bastante grandes esos racimos grandes tienen una maduración muy irregular o sea hay granos del racimo que están muy maduros mientras hay otros que están verdes todavía o amarillentos entonces esperando la maduración media de ese racimo hay algunos granos que se sobremaduran y no diré que se pacifican pero adquieren una gran cantidad de azúcar por eso tenemos que pensar en un Zinfandel cuando probemos un vino que esté clasificado como vino seco y notemos que tiene ese puntito abocado esos 5 o 6 gramos de azúcar por litro que se dejan notar un poco como un vino amable ese puntito de azúcar residual que los produce la sobremaduración de alguna parte de esos de esos racimos por lo tanto ya tenéis ahí una clave de identificación del Zinfandel ese puntito amable ese puntito dulzón de azúcar residual que es fácil de encontrar en aroma tiene notas muy frutales el tanino es suave es un tanino medio los vinos repito son normalmente un poquito abocados y son caldos con realmente muy poquita acidez en Italia se la llama primitivo sobre todo en el sur de Italia se produce algo de Zinfandel bajo el nombre de primitivo el resumen de este vídeo viene de que tiene una parte teórica y hay una parte práctica si no juntamos las dos piezas no vamos a conseguir nada yo os he dado las claves teóricas para identificar las uvas de los vinos tintos luego pensaremos en hacer otro vídeo para las uvas blancas pero si no tenéis ese archivo de memoria olfativa si no tenéis ese archivo de aromas en vuestro cerebro el trabajo que yo estoy haciendo va a dar muy poco resultado hay que complementarlo con la práctica yo os puedo explicar cómo se nada o cómo se monta en bicicleta pero si vosotros no cogéis una bicicleta o no os tiráis al agua vais a conocer perfectamente la técnica pero cuando os subáis a una bicicleta o cuando os tiréis al agua va a ser un desastre por lo tanto hay que saber la teórica y practicar la práctica porque eso también es entender de vinos hasta otra y y Gracias.